...del Partido Salvador de Honduras, pero escuchemos las declaraciones del ingeniero Salvador Narrala, designado presidencial. Muy buenas tardes, compañeros, así es, me acompaña el ingeniero Salvador Narrala y después de que se aprobara el presupuesto para el año 2023, a pesar de que hubieron posiciones por parte del Partido Salvador de Honduras, el presidente Luis Redondo, ¿nos hizo caso, ingeniero? No, él no tiene que hacer caso, él fundamentalmente sigue las instrucciones de Mel Zelaya, que es la persona que está gobernando. Es un presupuesto que tiene un montón de cosas oscuras. Una cosa es que no se llame partida confidencial y otra cosa es que realmente sea una partida sobre la cual la presidente de la República, por órdenes de Mel Zelaya, va a poder disponer de ese dinero para hacer lo que quiera. Hay 8 mil millones de lempiras, como parte de los 17 mil de la partida o clasificador 4-4-9, que ahí dice que se puede usar para gasto corriente, y hay otra de 6 mil millones, que supuestamente son para obligaciones colaterales, que son palabras bastante ambiguas, que le permitirán a Mel Zelaya utilizar ese dinero para lo que quiera. Yo lo que pedí a través de los diputados, como Maribel Espinosa, como mi esposa, como Fátima Mena, etc., fue que se le pusiera nombre y apellido a ese dinero, y no lo hicieron. Por lo tanto, se avecina un nuevo despilfarro, y lo peor de todo, si los médicos y las personas que estuvieron reclamando ayer afuera del Congreso creen que al aprobarse el Congreso les van a dar lo que ellos han pedido, están totalmente equivocados. Y por eso yo quería que se le pusiera en cada una de las secretarías los 1.500 millones, por ejemplo, que pedían los médicos, que se le asignara a salud, pero no. Lo pusieron en un fondo sobre el cual solamente decide la señora Castro. Al hablar de que él sigue el alineamiento de Manuel Zelaya, ¿está queriendo decir entonces que ya no pertenece al Partido Salvador de Honduras, Luis Redondo? Es que la pertenencia es una cosa, y la actuación es otra. Él puede pertenecer porque participó por el partido, él no activó con el partido, yo lo invité porque lo considero una persona que podía hacer bien dentro del Congreso, pero me equivoqué. Porque una cosa es ser partidario y otra cosa es ser oposición. Y también hay forma de ser opositor, digamos. Yo puedo ser opositor político, que es una cosa, pero yo, en el caso mío, soy opositor a las cosas malas que se hacen. Opositor a las cosas malas que hizo el Congreso anterior y opositor a las cosas malas que hace también este Congreso, independientemente de mi filiación política. ¿Y esto también genera mayor división con el Partido Libertad y Refundación, ingeniero? Es que el Partido Libertad y Refundación realmente tiene muy poca gente que lo sigue, porque la mayor parte de la gente que votó, ese 1.700.000 personas que votó para sacar a Juan Orlando Hernández, yo creo que debe haber 1.400.000 que están descontentos, que estamos descontentos, porque votaron por una dupla en donde las decisiones, especialmente las científicas, las económicas, de las cuales tengo conocimiento, yo las iba a tomar Salvador Narrala, y en este momento las está tomando Mel Celaya. ¿Sigue sin consultárselo y sin tomarle en cuenta su opinión, entonces? Totalmente, yo no tengo, a mí no me invitan a ningún consejo de ministro, ni me piden, por ejemplo, yo tuve que analizar personalmente y fui a hablar por mi propio aire con Hugo Noe Pino, y me di cuenta que Hugo Noe Pino ni siquiera es el jefe de la Comisión de Presupuestos, sino que el jefe es el hermano de Mel Celaya, entonces el jefe de Mel Celaya, digo, el jefe de Pino en la Comisión de Presupuestos del Congreso es un bachiller y Pino es un doctor. Entonces yo creo que ese tipo de cosas no se deben dar, por lo menos en el mundo real, donde yo vivo, en el mundo para que los países progresen. A mí no me consultaron y yo tuve que hacer públicamente sobre esos 17.000 millones y sobre otras cosas ambiguas o mal calculadas que tiene ese presupuesto que supera en 100.000 millones de lempiras, que es un montón de dinero, al presupuesto anterior. ¿Seguimos con los vicios del pasado entonces, los que se criticaban del Partido Nacional? Lo mismo, sí, porque aquí nosotros, en el caso mío y de los diputados del partido, somos oposición a las cosas malas, a las cosas malas que tenía el Partido Nacional cuando gobernaba ese Congreso, y a las cosas malas que tiene el Partido Libre, que ahora gobierna ese Congreso. Muchas gracias. El ingeniero Salvador de Honduras nos ha escuchado ustedes, compañeros, refiriéndose a este nuevo presupuesto que fue aprobado en la madrugada de este jueves. Con el apoyo en cámaras de Alan Godoy, regresamos a Estudios Principales.